Nosotros somos de Innovandes y estamos continuando lo que es el proyecto de dinamización de ecosistemas regionales de innovación que empezó con el gobierno regional en 2021, ya estábamos casi tres años. Actualmente estamos trabajando con el Grupo Impulsor, está formado por cinco instituciones, está la Cámara de Comercio de Cusco, está la Universidad Andina, la Universidad Nacional, el gobierno regional de Cusco y el Centro Huamampo Malayala. Juntos estamos trabajando de manera articulada estos cuatro o seis proyectos para que son parte del plan de mejora del ecosistema. Estamos tratando de emular lo que era antes el Moraí, que era el principal sitio de innovación por parte de los Incas, entonces nosotros tratamos de recuperar toda esa sabiduría ancestral, acortar todo lo que venimos desarrollando con el tema de innovación y emprendimiento. Tenemos cuatro proyectos, como lo hemos mencionado, uno es de vinculación académica, empresa, fondos concursales para emprendimientos, tenemos la virtualización de museos y el tema de lo que sea posicionamiento de la imagen y marca de lo que es Innovandes. A través del proyecto personal de vinculación académica, empresa, se ha trabajado diferentes actividades con empresarios para que se pueda identificar diferentes iniciativas como lo que es prototipos, patentes, proyectos de innovación, proyectos de investigación. Nuestro interés es que se sumen institutos privados, que son de la academia, algunas empresas, algunas entidades financieras y si es posible también empresas relacionadas a la mina, que es un sector importante en nuestra región. El objetivo principal de este plan es justamente que nuestra región sea una región modelo en toma de innovación y emprendimiento.